El tema de la consulta es que el que menos gana el consulte gana 8 mil pesos, que son los que limpian, que los conductores ganan 13 mil, eso también lo tenemos que averiguar si es cierto, que además, no sé qué, a ver, hay un enfrentamiento de la UTA, que es un gremio con el que arregla Metro Vías, pero están los Metro Delegados, que son los duros. Ahora, yo pregunto, y por ahí después Rebot me puede responder, aunque no es del gobierno de la ciudad, pero es legislador del PRO. En medio de la negociación con los Metro Delegados, el gobierno de la ciudad decide descontarle a todos los trabajadores del subte algo del sueldo que va a ir para el gremio de la UTA, cuando los empleados del subte han elegido otro gremio como su representación. ¿Se recontó la ciudad o Metro Vías? El gobierno de la ciudad... Ah, lo hizo Metro Vías. Pero las declaraciones del gobierno de la ciudad van en sintonía con esto, digo, en medio de las negociaciones salariales se hace esto. Es una... Corrijo. Es un viejo mal hábito de los gremios cobrarle a los trabajadores por la negociación colectiva, que es precisamente lo que tienen que hacer como razón de existir. Y encima se los cobra un gremio que ellos no reconocen representativo. En este caso, la UTA, que es la que se sienta en la paritaria porque tiene habilitada legalmente esa posibilidad por la personería gremial. Vamos a preguntarle a Gentile, ¿usted piensa lo mismo? ¿No acordaba con Metro Vías? ¿Y al Metro Delegados? Sí, por eso después le pasó. Claramente es una forma que han tenido siempre las patronales de comprar a las burocracias sindicales. ¿Por qué? Porque un sindicato tiene sus recursos de la cuota de afiliación. La afiliación es voluntaria. Los trabajadores se afilian a aquel sindicato que entiende que lo defiende mejor sus derechos. Los que hacen las burocracias sindicales, Cavalieri, la UTA, no les importa que los trabajadores estén afiliados. Total, cobran la cuota sindical imponiéndosela a veces a los trabajadores y a veces a las empresas a través de los acuerdos que hacen con la Cámara de los Salarios. Pero vos los salarios no tenés que negociar con la UTA. No, no. Los salarios tienen que negociar con los gremios representativos. Lamentablemente este gobierno nacional hace oídos sordos a la recomendación de la OIT a favor de la libertad sindical. Y los trabajadores de subte sufren... Pero hoy, como está hecho esto, vos tenés que luchar con la UTA. No, no. No, tienen que negociar... No, si otros años negociaron con los metrodelegados. De hecho los metrodelegados estaban sentados. La UTA funciona siempre como funcionan los sindicatos de Cavalieri, como funcionan los sindicatos burocráticos, que están para romper las peleas gremiales de los trabajadores, están para cortar los conflictos que plantean los trabajadores por mejora de sus condiciones de trabajo, porque justamente tienen conchavos con las patronales. Son representantes de las patronales en los cuerpos orgánicos de los sindicatos, no son representantes de los trabajadores. Los compañeros del subte trabajaron muchos años dentro de la UTA hasta que decidieron conformar su propio sindicato a partir de la imposibilidad de sostener la relación con la UTA. O sea, un sindicato paralelo. No, es un sindicato. La Corte Suprema ha dicho ya a partir de fallos del sindicato del que yo formo parte originalmente, que SATE, tiene dos fallos, donde establece la libertad de los trabajadores de elegir libremente a qué gremio se puede asociar. Vamos a preguntarle a Rebot. Rebot, ¿ustedes negociaron con Metrovías el salario? ¿Tuvieron ocasión o negoció la UTA? La negociación... No, no, perdón, le quería preguntar a Morinigo. Al metrodelegado. Al metrodelegado, disculpame, me equivoqué de dónde. Nosotros, por ejemplo, rechazamos esto que firmó la UTA porque nuevamente, la UTA históricamente, yo hace 10 años que estoy trabajando en el subte, fui terciarizado, y siempre la UTA a nosotros, a los trabajadores, nos jodió. Como explicaba recién el diputado, siempre los acuerdos que hace, hace espalda de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene una... La burocracia sindical, como decía el señor, siempre existió en este país. Entonces ellos, a través de todo lo negociado, para perjudicar y llenarse las arcas de su sindicato o de a quien sea que vaya la plata, siempre perjudican en una negociación que el dinero baje a los verdaderos trabajadores. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros somos un sindicato constituido. Nosotros no fuimos de la UTA, fuimos reconocidos, tenemos la inscripción jurídica en primera instancia. Ahora, estamos justo por dar la pelea que la compulsa de poder demostrar que nosotros somos el sindicato mayoritario, que tenemos más afiliado. Y justo en ese momento ocurre esto. ¿Qué significa? Que nos meten la mano en el bolsillo, siendo que ese 1% nosotros lo desconocemos porque es arbitrario y porque tiene la chapa, digamos, de la UTA o de la legalidad del gremio, hacen estas cosas. Nosotros lo rechazamos, las pretensiones son mucho más de lo que ellos firmaron y esto va en contra de toda la decisión de la mayoría de los trabajadores del subte. Que queden claros que nosotros habíamos sido llamados durante 5 reuniones, en las cuales teníamos que tratar de llegar a un arreglo, y el hecho se consuma en el día de ayer, en donde uno de los secretarios dice, bueno, mire, esto es lo que arregla la empresa Metrovía con la UTA. ¿No? Entonces, con el hecho consumado a nosotros no van a venir a... O sea que ellos firmaron y no consultaron con ustedes. No consultaron para nada, nosotros estamos esperando, nuestras pretensiones eran distintas, totalmente distintas, porque acá en este acta que firma la UTA está el 1% que a nosotros no nos competen porque nos fuimos de ese gremio hace mucho, tenemos nuestro propio gremio. Aparte, nos quieren descontar todo lo que nos dieron en agosto. Los días de paro, ¿no? Claro, en los 10 días de paro, que nos habían dado una suma, y aparte el retrativo en 3 cuotas, o sea, digo, a ver, nada. Rebot, ¿cuál es la posición entonces de la Ciudad de Buenos Aires según su criterio? Hay dos cuestiones separables en este tema. El tema de la pelea entre la UTA y el sindicato que tiene inscripción... El metro delegado. El metro delegado es algo que tiene que resolver el Gobierno Nacional, que es el único que puede decidir si lo reconoce como sindicato o no. ¿Es el Ministerio de Trabajo en este caso? Exactamente. Pero ya habían tenido negociaciones. Yo recuerdo haber cubierto en el móvil en el Ministerio de Trabajo. Le puso la zanahoria al burro, pero no lo reconoció. Bueno, pero ellos ya habían acordado sueldo... El ministro de Trabajo sabe perfectamente esto, porque ha sido toda la vida abogado de sindicatos. Tomada ha sido abogado de todos los sindicatos grandes de este país. Él sabe esto. Lo que dice la OIT, la Argentina tendrá que cambiar su ley de asociaciones sindicales, pero la ley actual dice que el sindicato que tiene más afiliados en la misma rama es el que se sienta en las negociaciones. Esto ha ido generando problemas a lo largo de los años, pero esos problemas los tiene que resolver primero el Ministro de Trabajo y si no el Congreso. Pero hoy Macri dijo que el subte no es de los... No tenemos facultades para ello. Dijo que el subte no es de los metro delegados. Digamos que hay un conflicto del Gobierno de las ciudades conociendo a los metro delegados. También los metros delegados son vecinos, pero hay que reconocerle a los delegados del subte el valor de ser los que llevan todos los días el labor de adelante para que el subte funcione. Ahora, ni las escuelas son de los maestros, ni los edificios públicos son de los políticos, son de los vecinos de Buenos Aires. Lo que Macri quiere decir es que para tomar decisiones sobre el subte, no hay que consultar solo a los metros delegados. Hay que consultar a todos los sectores, todos los partidos políticos, los sindicatos. ¿Y para qué entonces nos cito a nosotros? ¿Para qué nos cito a nosotros el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Cuando destrabó el conflicto de los 10 días. Yo le pregunto a usted por qué... ¿Pero usted se acuerda que fue la policía a buscarlo al Ministro Cabrera? Fue a buscarlo, estaba en la legislatura ese día conmigo. ¿Por qué el señor Macri tenía frenado todos los fondos, todos los depositados, la millonada de pesos que le dio el Gobierno de la Nación para que baje al subte? ¿Cómo me puede explicar eso? A ver, yo le explico. Macri hasta el día de hoy no es responsable del subte. Hasta que no aprobemos la ley no es responsable del subte. El Gobierno Nacional depositó un dinero donde Macri además no lo podía tocar para que decirle a la gente yo le estoy dando la plata, etc. Pero la verdad es que esto es una gran mentira. Si no la justicia, imagínese, con el poder de presión que tiene el Gobierno Nacional, ya le hubiera dado la razón. No le puede dar la razón hasta que, y en esto conseguimos todos los bloques, hasta que la legislatura no vote una ley. Cualquiera sea la ley. Pero una ley que diga, aceptamos el traspaso del subte. Que tiene que además venir con la plata para que funcione el subte. Que es algo que el Gobierno Nacional no quiere hacer. Y que la Constitución dice, de hecho, si usted le pregunta a Gentili, a todos... ¿Pero entonces no se van a hacer cargo del subte como anunciaron? Macri anunció que se va a hacer cargo y que le va a hacer juicio al Gobierno Nacional para reclamarle esa plata. Bueno, ¿sabe cuándo se van a hacer cargo? Si se prueba la ley, si quiere contestar. Sí, nosotros vemos una llamativa coincidencia entre Metrovías y el Gobierno de la ciudad en hacer responsables de la situación desastrosa del subte a los trabajadores del subte. Nosotros no lo sabemos. Mac, Metrovías rompiendo esta negociación y forzando a los trabajadores en una paritaria que lleva 10 meses abierta, quizá la paritaria más larga de la historia de estos años del 2003, esta parte, cerrando con un sindicato que no tiene representación del subte y forzando a los trabajadores a tener que tomar medidas de fuerza. Que afortunadamente también tuvieron, y hay que reconocerlo, la creatividad de hacer esta medida de fuerza como la que hicieron hoy, que la verdad no nos jorgó la vida tanto. Tanto. Como puede ser un paro de todos los días a los también laburantes que usan el subte. Y llamativamente, la coincidencia se da donde Macri, el diagnóstico que hace en el proyecto que envía la legislatura, es que el problema del subte son los trabajadores. No sé qué parte de ese voz, pero... Entonces, cuando empiezan a penalizar, a declarar este servicio como servicio esencial, que no se puede hacer huelga, cuando ponen las multas para cuando, por ejemplo, como hicieron hoy, dejan pasar, abren los molinetes para que pasen, incluso si un usuario salta el molinete y tiene una multa que son altísimas, cuando en realidad el problema del subterráneo está en cómo se vino manejando estos últimos nueve años. Aprovechando una emergencia del sistema ferroviario declarada por Dualde en el 2002, eso le permitió a la triada de Vido, Jaime Esquiabi, Esquiabi, ex vocero de Macri, a hacer lo que quisieran con el subte y con la plata que se ponía a través de los subsidios, que se las llevaba, además, medito rollo, como hemos demostrado nosotros, enriqueciéndose mientras el servicio empeoraba. ¿Y qué nos plantea Macri? Continuar con la emergencia, continuar con el estado de excepción. Critican los fideicomisos de debido, pero quieren manejar la plata del subte con fideicomisos de Macri. La verdad es totalmente injustificado. El subte está mal, hay que arreglarlo, pero está mal porque hubo funcionarios que se manejaron con total discrecionalidad. Si lo queremos enderezar, no podemos seguir manejándolo con la misma discrecionalidad. Que lo haga debido, está mal, lo hace Macri, está bien, no. La discrecionalidad es mala, la haga quien la haga, y sobre todo cuando usan recursos públicos, porque lo aportamos con el presupuesto de todos nosotros, y nos están pidiendo que le demos un cheque en blanco, de ninguna manera. Rollo dice que pierde plata, ¿se pierde? No pierde plata. No, no se pierde plata. Si perdiera, se iría, ningún empresario se queda donde pierde, ¿no? Como él dice que pierde. Le cuento, le cuento. Si él pierde plata, pero sus empresas ganan mucho. Benito Rollo, Metro Vías cotiza en bolsa, muy poquito, pero eso los obliga a presentar el balanza trimestral. Usted mire, que es especialista en esto, conoce bien de balance, puede leerlo, léase el balance de los primeros nueve meses del año de Metro Vías. Dice que tiene una pérdida de 19 millones y 20 millones de pesos. ¿Sabe qué? Cuando uno empieza a analizar los costos, casualmente, a las empresas del grupo Rollo, que son contratistas de Metro Vías, o sea, que son proveedores de Metro Vías, Metro Vías le está pagando, o casualmente, sumamos tres empresas a ellas, 20 millones de pesos más de lo que le pagaba el año pasado. Una empresa como Metronet, que es la que maneja la publicidad y todo, el año pasado le había facturado a Metro Vías 45 mil pesos. Este año le facturó 6 millones de pesos. Benito Rollo Ferroindustrial, que es la empresa que supuestamente hace las reparaciones, que tiene su sede en Córdoba, el año pasado le había facturado también ciento y pico mil pesos al subte a Metro Vías. Este año le facturó 7 millones de pesos. Entonces, el déficit está en lo que le pagaron a los proveedores, que son de ellos mismos. Entonces, ellos mienten, mienten y hacen lo que quieren. Y lo hacen porque se manejan con total discrecionalidad. Y la ley de Macri nos dice, hay que seguir con la discrecionalidad y el problema del subte son los trabajadores. Y por eso tenemos que penalizar a los trabajadores, combatirlo, no permitirle que hagan huelga y que defiendan su derecho. Morín, y digo, ante otras cosas, porque a lo mejor le interesa mucho a la gente, ¿el paro este rotativo tres horas cada día va a seguir mañana? No, no, no. Mañana nosotros somos muy respetuosos de la asamblea, de por medio, en todas las líneas, todos los compañeros. Y bueno, siempre nos reunimos en nuestro sindicato con mandato de cada línea. Y esto lo teníamos ya votado porque sabíamos que se podía producir este acuerdo UTA-Metrovía, que siempre existió. Pero lo que más me llamó la atención a mí es que la falta del respeto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sabiendo que nos habíamos reunido cinco oportunidades, no tomó en cuenta o nos pasó por alto que nuestras pretensiones eran otras, ellos conocían muy bien, este señor Sabor sabía de todo lo que nosotros estábamos requiriendo y sin embargo permite un atropello hacia nosotros los trabajadores verdaderos, genuinos y la mayoría representante que somos, y van y transan, permiten esta transa, este fraude, de hacer este negociado Metro Vías UTA, que nuevamente perjudica el bolsillo de todos los trabajadores. Y no es lo que nosotros estamos pidiendo y mucho menos le vamos a permitir que ese 1% compulsivo que dice que va a parar la harta de la UTA. Entonces por eso nosotros hicimos esta medida, no queremos perjudicar tanto al usuario, por eso lo hicimos en esta modalidad, pero bueno, nosotros también queremos tratar de que nos oigan de resolver este problema que hace desde marzo que venimos no podemos cerrar la paritaria, no sé cuántas paritarias se cerraron en todo el país y nosotros no podemos cerrar una que es del subte. Así que yo creo que si incomodamos a alguien, le pedimos miles de disculpas como le hacemos siempre, dejamos viajar gratis, levantamos los molinetes, hacemos miles de alternativas para no perjudicar al usuario. Pero también le pedimos ahora al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo a este señor Mauricio Macri de una vez por todas y ese aumento arbitrario que tuvo cuando él dijo que no agarró el subte a las 48 horas, que tampoco nos avisó nada, aumentó un 127% la tarifa, sin habernos consultado y pasarnos por arriba a los verdaderos trabajadores que somos nosotros. Así que yo digo que si hay un gesto de buena voluntad, a las partes que nosotros siempre asistimos a toda reunión que ellos nos convocaron, bueno, nosotros queremos cerrar nuestra paritaria y queremos llevarle la tranquilidad a todos los trabajadores del subte y queremos no hacer ninguna medida más que afecta a ningún usuario. Simplemente queremos cerrar nuestra paritaria. Morinigo, gentil y rebot, muchas gracias. Muchas gracias a ti.